Esta ejecutiva es una ejecutiva con la que yo me sigo identificando plenamente y me siento muy cómodo en el partido y me siento muy cómodo con ellos. Odio el término varón, lo odio, no creo en los virreinatos ni en esas estructuras. Y lo segundo, yo soy el alcalde de Valladolid, desde el punto de vista institucional soy el referente en Castilla y León porque no hay otro cargo público de mayor trascendencia, soy el alcalde de la ciudad más grande, pero no me considero un factotum ni creo que el Partido Socialista de Castilla y León pivote en torno a mí, no lo veo así. Yo tengo un peso institucional evidentemente importante en Castilla y León, pero desde el punto de vista del partido, a nivel partido, soy uno más, no soy nadie por encima de los demás. Yo estoy convencido de que si la Junta hubiese podido llevarse Switch o Innovat fuera de Valladolid, lo habría hecho, no tengo ninguna duda. No estoy diciendo con ello que no quiera que se desarrollen esas dos industrias, no estoy diciendo esto, lo que digo es que si le dieran a elegir, seguramente hubiera preferido que hubieran estado en otro sitio. Y esto me preocupa, me preocupa porque en algún momento se puede llegar a acabar poniendo en riesgo el potencial de futuro que tiene Castilla y León con tal de que las cosas no vengan a Valladolid. Y hay una cosa que me parece muy evidente, Valladolid está como nunca, lo dijo el otro día Pedro Herrero, el portavoz nuestro, como nunca de bien, y Castilla y León está como nunca de mal.